el futbolista salió la noche de este jueves 12 de marzo a las 12 15 de este jueves 12 de marzo el futbolista renato y barra fue puesto en libertad abandonó el reclusorio oriente y salió absuelto de los cargos imputados de los delitos por violencia familiar intento de feminicidio y tentativa de homicidio a su salida la prensa los abordó tanto a renato como a sus representantes legales quienes no quisieron dar más declaraciones al respecto sin embargo renato tendrá que cumplir con algunas medidas cautelares las cuales fueron imputadas por la juez pagar un departamento de 8 millones ir a cursos con perspectiva de género mantenerse alejado de su pareja no puede salir del país y tendrá que firmar cada 30 días horas antes de su liberación luceli su esposa se había retractado y le había otorgado el perdón por lo que esto ayudó a su liberación y y y y y y y